Bueno, Javier, la Oficina Nacional de Estadísticas dio a conocer ayer avances de la encuesta nacional de hogares de la República Dominicana 2017. Es porque este es un estudio muy denso que contempla muchos aspectos de la vida nacional y se utiliza como base incluso para establecer y revisar políticas públicas en nuestro país. No nos debe extrañar que uno de los elementos o factores que más inquietan a la población dominicana es el tema del incremento de la delincuencia. Según los datos que ofrecieron ayer Alexandra Izquierdo y Francisco Cáceres de la ONE, están relacionados con la preocupación que tiene la población dominicana con relación a ese alto índice de delincuencia que hay en nuestro país. El 76.6% de los dominicanos consideran que ese es el principal problema que tenemos en la República Dominicana, incrementándose en dos puntos porcentuales con relación a la última encuesta que se hizo donde se evaluó este mismo tema. Atribuyen el incremento de la delincuencia a varios factores que están relacionados con muchos de los problemas que evidentemente tenemos en la República Dominicana. Falta de oportunidades, entre ellas la oportunidad de empleo, el tema de la desigualdad social y obviamente también se ha convertido en un gran reto para las autoridades dominicanas el establecer políticas que realmente busquen disminuir ese índice de delincuencia. Aquí se habla de mano dura, de meter más gente presa a la cárcel, pero evidentemente ni el sistema de justicia está siendo efectivo, ni el sistema de persecución, mucho menos el de prevención, que es el que ayudaría a evitar que los delitos se cometan. Cada vez tenemos un mayor nivel de inseguridad, que aunque las autoridades utilicen, en este caso la Policía Nacional, Interior y Policía, muestren datos indicando que la cantidad de víctimas mortales como consecuencia de la delincuencia común se puede comparar con la de otros países de la región, la realidad es que si usted no puede salir con tranquilidad de su casa porque ese atraco se produce de manera aleatoria, entonces usted no vive en un país seguro. Y esa inseguridad y esa percepción de inseguridad va incrementándose conforme pasan los años en nuestro país, quitándonos la libertad incluso de transitar, ya sea a pie o en vehículo, cada vez más la sociedad dominicana se siente encerrada dentro de su propia libertad. Y es importante que detalle este último aspecto porque muchos te podrían argumentar de que lo que ha medido en hogar esta encuesta nacional de hogares de propósito múltiples, no es en sí un índice de delincuencia o un índice de criminalidad, sino que lo que ha medido es la percepción, ciertamente, y ese es un tema que cuando se analiza la seguridad ciudadana en la República Dominicana, se suele usar mucho desde el sector oficial, indicando que es percepción, pero cuando hay una percepción tan alta en un tema tan sensible como el de la seguridad ciudadana, eso es en sí una realidad que tiene que ser atendida por el Estado. Tú muy bien señalabas que, bueno, acá, no sólo acá, en muchos otros países del mundo, se mide el tema de los niveles de criminalidad o de delincuencia en una sociedad a partir de esa tasa de homicidio. Y que en los últimos años, y es lo que usan las autoridades para indicar que avanzamos en ese tema, la tasa de homicidio en la República Dominicana ha bajado de un 17, 18 por cada 100 mil habitantes, alrededor de un 13 o de un 14, que sigue siendo alta en comparación con otros países de la región que tienen mayores niveles de seguridad. Claro, ese es un indicador, y lamentablemente en la República Dominicana, a pesar de que hay instituciones que están levantando información, no hay otras informaciones o indicadores que te permitan medir efectivamente el nivel de impacto que en términos reales está teniendo la criminalidad y la delincuencia, como el tema de los delitos comunes, la cantidad de robos, la cantidad de atracos que pueden darse en las calles de nuestro país, la gente que no fallece en un acto delincuencial, pero son agredidos en términos físicos. Todos esos elementos te podrían permitir dar una información más detallada sobre el caso. De todas formas, es muy importante esto que señala en el sentido de que la percepción de que hay un incremento, la percepción de inseguridad en el país ha aumentado en el último año, es muy alta, tú lo señalabas, 76.6% según esta encuesta, y esto de por sí tiene que ser atendido. En la misma encuesta se le pregunta, es una encuesta que se hace en más de 37.000 hogares en nuestro país cada año, en esta encuesta se le pregunta sobre la causa de esa percepción de crecimiento de la inseguridad ciudadana y la gente se refiere fundamentalmente a temas que tienen que ver con la pobreza como causa de la delincuencia, donde una proporción bastante alta, el 30% de los encuestados, indican que es la principal causa de la delincuencia. Y bueno, se habla de otros factores como el tema de la falta de oportunidades para estudiar y el desempleo, sobre todo el desempleo, cerca del 76% también de los encuestados indicó que la delincuencia se debe al tema de desempleo. Este aspecto, si tú miras, esta percepción que tiene la gente, está enfocada fundamentalmente a las carencias sociales, a la incapacidad del Estado de resolver problemas sociales que tienen que ver con pobreza y desigualdad social en nuestro país. Y esto es un elemento importante porque son muchos diversos, y nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí, los planes de supuesta seguridad social o para combatir la delincuencia que ha habido en el país. Y han sido planes que en su concepción y en su definición supuestamente tienen diversos factores desde una perspectiva integral, pero que lamentablemente el problema ha sido la implementación efectiva por parte de las autoridades de esos planes, lo que no ha podido incidir en cambiar esta percepción. Bueno, da inquieta saber que el país que más crece de la región tiene familias que indican que sus principales problemas están relacionados con el desempleo. Cuando exhibimos cifras que dicen que han variado poco el índice de desempleo en la República Dominicana, pero no tenemos empleos de calidad. ¿Qué significa estar empleado en un país donde el 80% de la población gana de 15 mil pesos hacia abajo, pero la canasta básica familiar ronda los 30 mil y los 32 mil pesos? Entonces, usted tiene un poder adquisitivo bastante limitado, si es que se le puede denominar poder a eso que usted recibe todos los meses y a las discusiones salariales que tenemos de manera frecuente. Aquí no tenemos empleos de calidad. Encima tenemos un sector importante a la población que lo que tiene es un empleo informal. Recibe ingresos en base a las chiripas o a los trabajos múltiples que también son frecuentes. Tenemos otros factores que son mostrados en esta encuesta. Gente que dice que su principal problema es la falta de agua o la falta de luz. Aunque se establecen unas estadísticas que indican cuántas horas de luz se reciben en los hogares, esto te demuestra que este es un país subdesarrollado donde el problema energético sigue siendo un problema importante. Por más punta catalina de las que se hable, y sé que vamos a hablar de eso más adelante en estos días, de las nuevas propuestas relacionadas con ese proyecto, que no va a resolver el problema de la energía eléctrica en términos formales que hay en la República Dominicana, pero aquí hay gente que recibe agua una vez a la semana, una o dos veces que tiene un horario establecido. Agua, tan vital el agua para poder usted desarrollar sus actividades diarias. Entonces tenemos serios problemas. Vamos a continuar conociendo los detalles de lo que muestra esta encuesta en hogar, que también habla de accidentes de tránsito. Es muy completa, muy compleja esta encuesta, pero nos da una idea de la situación en la que se encuentra la República Dominicana con relación a los últimos estudios y preguntas que se hicieron en los hogares dominicanos durante el año 2017. O el dato de que la corrupción aparece como uno de los problemas que la gente percibe más importante, los problemas fundamentales que tienen los dominicanos y las dominicanas, junto a estos otros problemas relacionados con el desempleo, el tema del costo de la vida, etcétera, etcétera. Y esto te indica que realmente en el país se va adquiriendo una mayor conciencia sobre el impacto que el fenómeno de la corrupción está teniendo y aparece y está apareciendo, no sólo en esta encuesta, sino en muchas otras encuestas, este tema de la corrupción como un problema esencial, cuando hace apenas unos años era uno de los últimos temas que la gente percibía como un problema serio en nuestro país. La pregunta es, ¿se puede vivir en un país así, bajo esas condiciones?